Antes de comenzar este video, voy a enseñarles a como registrarnos en el tercer personaje original de Marvel Future Fight Este es un evento bastante sencillo, el cual nos puede brindar algunas recompensas útiles Que son biometrías de Crescent EO Algunas biometrías que también nos pueden dar ciertos cristales Simplemente le das en pre-registro o pre-registrate Te va a salir aquí un video que sabe qué y aquí vas a poner Y aquí vas a poner tu correo electrónico Le das en acepto los términos y le das en ok Y listo, así te pre-registras por si hay algunos de ustedes que no sepa cómo Pues bueno, así te unes al pre-registro de la nueva KitKaiHu de Marvel Future Si te fijas llevamos el 49.39, yo creo que esto está buggeado, también en la última se buggeó Y pues bueno, esto es lo que nos van a dar completando el evento 50 boss points, 200 cristales Luego nos dan 100.000 de oro 10 biometrías de Crescent, Crescencia, supongo Que en español se va a llamar Crescencia, Crescent No sé cómo se llama este personaje Y luego 300 cristales Solamente por poner tu correo electrónico y registrarte Ok, ahora sí, comencemos con el video Después de 956 años Ha llegado el momento de probar a Gambit en Tier 2 Así es, después de mucho tiempo, después de que salió la actualización Parece mucho tiempo, pero podría decir que apenas pasaron 15 días Pero bueno, ya por fin tenemos aquí a Gambit Tier 2 Vamos a ver qué tal está este personaje Y vamos a ver qué tanto vale la pena subir a Gambit a Tier 2 O mejor irse por Weapon Hex Así que dicho esto, comencemos con el video Ok, Gambit Tier 1 Vamos a ver qué tal está este personaje Porque ya ahora sí, ya tiene el equipo en más 20 Así que ya vamos a ver el máximo potencial de este personaje En la primera review que le hicimos, según yo Tenía el equipo en 15 y en 16 Y pues como ya saben que este juego es totalmente aleatorio Pues bueno, hasta el día de hoy A nuestro querido amigo Mateo Por cierto, muchas gracias, te vio un gran saludo compa Lo dejó completar el equipo más 20 Así que pues bueno Recuerdo que este personaje era muy divertido de utilizar Porque es muy rápido Y vean, tiene habilidades bien locas La habilidad número 5 es increíble Al parecer se queda quieto pero es puro iframe Entonces eso es bueno Eso es bueno Recuerden que las habilidades con iframe en este juego Es una verdadera chulada Pues bueno, 23 segundos Súper rápido Súper rápido Esto lo hacen Este tiempo lo hacen muchos tier 2 Y a veces no Ni siquiera los tier 2 hacen este tiempo Órale Ya me lo estoy pensando Ya me lo estoy pensando No sé cuál de los dos va a ser mejor Pero bueno En algún momento lo vamos a descubrir Y por los dos personajes me refería A Weapon Hex o Gambit No sé cuál de los dos va a ser más bueno Ahorita estamos a la misión de pícara tier 2 Con un simple 6 estrellas Vamos a ver si es capaz de pasárselo Aunque recuerdo yo que En la primera review Si lo logramos pasar Pero bueno Para los que no lo vieron Pues bueno Vamos a fingir que nunca dije nada Pues bueno ¿Qué les puedo decir de Gambit? Tiene un liderazgo útil En algunos lugares Tiene ignorar esquiva 150% Es buen liderazgo Por ejemplo Para jefes mundiales Que tienen mucha esquiva Como Corvus O para jefes definitivos Que también tienen mucha esquiva Puede funcionar el liderazgo Para ciertos pisos de tierra de sombras También puede venir bastante bien No es un liderazgo Que normalmente yo utilice seguido Pero bueno Es mejor que todas las defensas Mejor que las velocidades O mejor que 6% de esquiva Que tienen otros personajes Entonces Pues bueno Aparte de que eso Pues Gambit Tiene muchas habilidades Muy rápidas Tiene Pues vean Esa habilidad es puro Eyeframe Literalmente Entonces Tiene Tiene lo suyo Esa habilidad del remolino Según yo Nos podíamos mover Ya después vamos a ver También tiene fractura Que la verdad Del significado de fractura No termino de entenderlo Sé que funciona mucho No me acuerdo Si es para que el enemigo No se pueda recuperar O algo así Pero bueno Son de los nuevos efectos Que tienen los personajes Más recientes del juego Y pues como vieron Al principio Va a salir un nuevo personaje Exclusivo del juego Ya tenemos el primero Que fue Sharon Rogers El segundo personaje Que fue Lune Snow Y pues bueno El tercer personaje Que no me acuerdo De como se llama Pero parece ser Una Kit Kaiju Por el tema De que tiene un oso De parece de ilusión Y pues ya saben Que Kit Kaiju También tiene ilusiones Como animales Y pues bueno Vamos a ver Ya que salga Que tal está Ojalá sea un personaje Farniable Como Sharon Rogers Porque si lo sacan Como Lune Snow Pues bueno No sé que voy a poder Esperar de esa De esa heroína Ojalá sea de clase combate Porque nos falta Una clase combate Porque ya hay velocista Lune Snow Detonante Que es Sharon Rogers Pues bueno Esta puede ser De detonación O universal Para complementar Clases con personajes Exclusivos del juego Pues bueno Un minuto 40 Bastante Un tiempo bastante Rápido Para ser un 6 estrellas O sea que en tema De daño Está muy bien También la cuenta De Mateo Está bien la cuenta La equipación De Gambit Ya no me acuerdo Como lo tiene equipado Pero para haber hecho Un minuto 40 Debe de estar Muy bien equipado También esta prueba Poco lo hago Porque se me olvida Pedirla Pero bueno Tierra de sombras Piso 30 Este es un 6 estrellas No creo que le bajemos Ni la mitad de la vida O igual y si eh Ok Si con la habilidad Número 3 Nos podemos mover La habilidad Número 4 No tiene iframe Pero aturdimos Para tenerlo en cuenta Contra los jefes mundiales La habilidad 4 Simplemente Tiene iframe En el salto La habilidad 2 Tiene un poco de iframe La habilidad 1 No pero mete un poco De miedo Pues en general El personaje es muy ágil Como pueden darse cuenta Se mueve mucho Eso es muy bueno Pero si En tema de daño Ya para un piso 30 Un simple 6 estrellas Pues la verdad Es que exageré Pero es solamente Para que puedan ver La diferencia del tier 1 A cuando lo subamos A tier 2 Así que Vámonos A la siguiente prueba Y bueno Estamos contra el jefe mundial Meramente con el liderazgo De ignorar esquiva Para que el daño Sea lo más auténtico posible Sin strikers Esta no es normal Pero bueno De algo debe de servir esto Ok 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 Lo corté a tiempo Lo corté a tiempo Ok después de casi hacer El mayor fail De la historia Vamos a venir Contra el jefe mundial Definitivo Fase 5 Nano negro O cool obsidian Y pues vamos a ver Cuanto daño le podemos hacer Un jefe definitivo Fase 5 Sin strikers Sin liderazgo De ataque Meramente el liderazgo De ignorar esquiva Del buen gambit No espero que le hagamos Mucho daño La verdad Simplemente espero Notar una diferencia De tier 1 A tier 2 Ojalá en tier 2 Lo podamos bajar Me tengo que acordar De que ataques utilizar Con gambit Porque la verdad Es que No me Osea Me acuerdo que No se porque hice eso Me acuerdo que La habilidad numero 2 Tiene un poquito de iframe Ok ok Estoy casi muerto Ok no espérame 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 Tengo que acordarme Que habilidades eran Las que tenían iframe Osea Estas dos Tienen iframe La habilidad 2 Según yo tenía iframe Pero como que No siempre la usa No se si le bajamos Alguna vida Creo que no le bajamos Nada Pero bueno A diferencia de que Atarnos infinito Le vamos a matar Con una habilidad Cool obsidian Pues le bajamos No se si una barra De vida o no Pero Pues bueno El daño se va a notar Ya que lo subamos A tier 2 Asi que pues bueno Vamos a ver Como esta la cuenta De Mateo Ver esta en el puesto 2571 Tienen los detalles Recarga al máximo Daño crítico al máximo Tenemos aquí el equipo Del personaje Todo en más 20 Como debe de ser Tenemos índice crítico Tenemos ataque de energía Y tenemos penetración De defensa Con Que es tu velocidad De ataque Supongo Tenemos índice crítico Por aquí Todas las habilidades En más 6 50% De ignorar Esquiva Aquí tenemos Se aplica a los enemigos Reducción En todas las defensas Y a nosotros Nos da Probabilidad De perforar El efecto Superarmadura Barrera Escudo Inmune Todo el daño Invencible Aumenta todos los ataques Todas las velocidades Probabilidad de crítico Y eliminar Incapacitación Y el ataque de energía Incrementa La habilidad número 4 Le damos fractura Al enemigo Por 10 segundos Tenemos la pasiva Que es Aumenta el daño crítico En 30% La habilidad número 3 Aplica a los enemigos Infringe el 15% De daño de desangrado Le damos miedo A los enemigos Y nos podemos desplazar Con esta habilidad La habilidad número 2 Le damos aturdimiento A los enemigos Y le reducimos Las velocidades La habilidad número 1 Le damos aturdimiento Y al recibir un ataque Tiene probabilidad De contraatacar O sea que la habilidad Número 1 Hay que utilizarla Más seguido Tenemos aquí Fuerza de Hulk Cabreado Con todos los hisos En 6 estrellas Algunos ya Inclusive están despertados Y tenemos el obelisco Que la verdad Es una chulada Todo el daño crítico Y aumenta El 200% De daño No tenemos uniforme Para el personaje Pero ha llegado El momento Que todos estábamos esperando Muchos de ustedes Me pedían review De Gambit Yo también la esperaba Y ahora sí Vamos a ver Qué tanto Mejora En tier 2 Bienvenido Gambit Al canal Descarga real Vamos a ver Qué es lo que gana Gana 1500 Bastante ataque Y tenemos El daño Perdón Descarga real Se aplica a ti El daño De la habilidad Aumenta Y la adicional Aumento Aumenta el daño Por impacto En cadena Cuando atacas Aumento El 30% En toda La probabilidad Ok Esto Está súper Loco El único Personaje Que según yo Tiene esto Es Quicksilver Con su nuevo Uniforme Deberíamos De ver Un aumento De daño Bastante salvaje Wow Este efecto Está muy bien Aumento El daño Por impacto En cadena Esto va a estar Muy 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 Nice Vamos a compartirlo Por la alianza Y vamos a ver Si ya subió El daño Crítico Al máximo Porque creo que Ya con eso Digo el índice Crítico ¿Dónde está El probabilidad? Ya casi subió Al máximo La probabilidad De crítico Está bastante Nice Y pues bueno Puesto 200 Nivel mundial Así que Vámonos A la primera Prueba Para compararlo Realmente Qué tanto Mejora Ok Gambit Tier 2 Ya por fin Lo tenemos En tier 2 No me acuerdo Ni siquiera Cuánto tiempo Hizo en tier 1 Pero sé que hizo Como 30 segundos Una cosa así Y es que Vean La habilidad Número 5 Es una reverenda Chulada Hace muchísimo Daño en área Y para misiones De historia Es que esto Es asombroso Al parecer Con la habilidad 1 Si la usas Y te atacan Puedes contraatacar No sé A qué se refiere A eso Ya no me acuerdo Pero está Interesante Está interesante Que pueda Contraatacar Literalmente Salimos Y le dimos Un besito A Raina Y se fue A dormir Cuánto tiempo Hicimos En tier 2 Por favor Dímelo ya Que quiero Saberlo 21 segundos Es que Wow Es rapidísimo Este brother Es rapidísimo Creo que Creo que es Creo que es de los Más rápidos De todo El juego Está muy bien Gambit Aquí si recuerdo Que se hizo Como un minuto 30 En tier 1 Vamos a ver En tier 2 En la misión De picaresca Tier 2 Obviamente ¿Cuánto tiempo Hacemos? Es que si se fijan Se mueve muy rápido Con la habilidad Número 3 La habilidad Número 5 Es que destruye El área Vean Pum Los 3 enemigos Muertos Si hubieran cargado Los demás enemigos Los hubiera matado La habilidad Número 4 También hace mucho Daño en área Si se fijaron Destruyó a todos Los que tenía ahí Vean la número 5 Pum 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 A todos Es que a todos Es que le da a todos La habilidad Número 4 También es que hace Daño en área Bastante bueno La habilidad Número 2 Es muy mala Si se fijan La habilidad Uno no la utiliza Yo creo que es por El efecto Que ha de tener Que wow La reventó Ha de ser por el efecto Que tiene de contraataque No sé a qué se refiere La voy a utilizar Más seguido En el jefe mundial Para darnos cuenta O en tierra de sombras Cuánto tiempo hizo O sea Ganamos un minuto Es que este personaje Es muy Está Bueno También tiene que tener En cuenta la equipación Del personaje Un excelente habilisco Casi excelentes ISO Por eso hace este daño Tan bestial También se complementa Mucho con los cromos Y con los urus Pero es que En sí El personaje Está muy 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 Y pues bueno Tierra de sombras Vamos a ver la diferencia Voy a usar la habilidad Uno más seguido A ver si hace eso Del contraataque extraño Que nos bajó La mitad de la vida Eso sí La defensa del Gambit Como que no es muy buena Que digamos Pero ahora sí Le estamos haciendo En plan más daño Ya le hicimos Le estamos dando fractura Le estamos dando Todas las bonificaciones Que Gambit suelta Y pues bueno Yo creo que este Ahora sí se nota El incremento de daño Del personaje Vean nada más Reventado Reventado 19 segundos Oye Ojalá Me dieran a mí Estos urus Cuando termino Tierra de sombras O sea Estas recompensas Yo nunca las veo En mi cuenta Qué suerte tienes Mateo Qué suerte tienes Ahora sí Jefe mundial Cool Obsidian Misma fase Creo que me vine Muy arriba Porque les digo Que el enano negro Es muy fuerte Tal vez si nos hubiéramos Metido contra Corvus Glaive hubiera sido Otra cosa Pero bueno Ya estoy aquí Ya ni modo Así que pues bueno Vamos a darle duro Al almendruco A este compa Ay no manches Ya vieron el daño Ya vieron el destrozo Que le hicimos Se fijaron What Se fijaron El daño Que Se fijaron Se fijaron Sin palabras Sé que es una fase 5 Pero es que aún así Esa violada Se ven brazers Pocas veces Yo creo que se los voy a poner En cámara lenta Porque no sé Ni cuántas vidas Le bajamos de un golpe Llegando a este punto Del video Realmente no sé Qué personaje Pueda ser mejor Si Gambit O Weapon Hex Entonces vamos A hacer Lo siguiente Si en este video Lo revientan a likes Pero revienten No en serio Más de 500 likes Y la palabra secreta De este video Que sea Si quiero el versus Le pido la cuenta a Mateo Y le hacemos Un versus a Gambit Contra Weapon Hex Para ver Cuál es El mejor mutante Que hay en el juego Obviamente Si me ayudas Mateo Mejorando estos dos Isos Y el obelisco Le podemos hacer Una review Más completa A los dos Pero si me ayudas Con esos dos Le hacemos un versus Y vemos Cuál de los dos Es el mejor X-Men Que hay ahorita mismo Para comenzar En el juego Los dos Los dos Secreta Y nos vemos Y nos vemos viendo para la próxima así que adiós y yo cara de pillo fin de la transmisión